Hemos venido al estudio de baile porque está aquí de entrada de nuevo las clases de baile Oigan vean las piernas y me están creciendo vean me siento me siento Vean más llenita vean esto Good morning chicos se me atoró el gallo buenos días cómo están es martes el día de hoy estoy aquí alistando mi repita de hacer ejercicio y también estoy sacando todas las sábanas y fundas para lavarlas estaba pensando ahorita que quiero comprar otra otro set para mi cama porque tengo dos pero ya saben que uno como que no me gustó mucho los colores y este es el que me gusta entonces lo quito lo lavo lo lavo lo pongo y pues lo hago todo en el mismo día so voy a lavarlas para ponerlas más tarde y ahorita pues chicos me voy a alistar para hacer ejercicio un ratito son las 9 de la mañana hubiera podido avanzar con los ejercicios más temprano pero últimamente como que no me gusta acostarme un ratito después de que las niñas se van a la escuela y ponerme al tanto como con las redes sociales y demás no sé como que es mi momento de paz me explico mi momento de paz como les digo ahorita voy a poner a hacer ejercicio jajando la cara horrible chicos las manchas ahorita las traigo o sea súper marcadas y es que saben que no sé chicos no 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 sé mis hormonas o sea como les digo hay días que las siento menos hay días que las siento más y es un cuento nunca acabar pero pues yo te las traigo como que súper picadas las manchas este también tengo tiempo chicos que no utilizo los productos de obagi que pues si ayudan chicos un poco y he estado queriendo ir a comprarlos y no he tenido chanza de ir entonces el obagi como tiene hidroquinona es como un amor odio chicos porque sé que la hidroquinona pues no es buena pero es lo único como que me ayuda a reprimir un poquito la mancha pero tengo ya muchos meses que no la utilizo y la otra quemita casera que estaba utilizando pues como que me sirvió por un tiempo pero después como que ya no entonces no sé chicos no sé qué está pasando por ahí si alguien conoce un doctor que pueda trabajar el melasma dicen que es hormonal verdad entonces no habrá un tratamiento como para las hormonas o algo así que ayude a mejorar esta cuestión digo yo ya estoy acostumbrada obviamente ya imagínense toda la vida con estas manchas casi o sea ya es como que si encuentro algo pues bueno y si no pues ya o sea me he resignado me he resignado pero bueno chicos buenos días vean andamos toda bien en pijama y chancla déjenme cambio hacemos ejercicio un ratito y a darle el día de hoy oigan me quité las uñas anoche porque ya me o sea la verdad pinches uñas feas voy a ver si mi hermana ay enfócate cámara voy a ver si mi hermana Tania este me las puede hacer no sé tengo que preguntarle anyway déjenme cambio ya me hice mi desayuno me tocan tres tostadas pero les cuento que me traje unos pancitos de de Guadalajara de elote y me quiero comer la mitad de uno de estos por eso me voy a comer nada más dos tostaditas obviamente pues no es lo mismo esto que el pan pero pues para no comerme las tostadas y también el pan so bueno mis tostaditas de frijoles con queso cottage aguacatito pico de gallo y ahorita veo si le pongo bueno un poquitito de chilito nada más para que le dé así un toquecito y esto es lo que vamos a asayunar chicos con un rico cafecito vean ahí lo tengo ya listo y a deleitarnos con esto y luego un pedacito de pan de elote chicos es hora de ir por chabelita a la escuela ya me alisté ya estoy lista para darle la cara al mundo chicos mira ahí te quedas afuera un ratito en lo que llego hay que se queda afuera un ratito en lo que voy y vengo este me hice maquillaje sencillito sencillito ando con vean con jeans tenis cómoda vámonos 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 por chabelita pero saben que se me olvida se me olvida la cartera luego me paran y no traigo licencia no 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 dónde está la bolsa aquí está la bolsa tengo que hacer cambio de bolsas chicos porque ya esta la traigo desde ya urge hacer un cambio de bolsa pero dejenlo arranco porque voy tarde que si chicos tengo que llevar a Aubrey a la escuela a una junta porque va a a como se dice a quiere entrar al equipo de de hip hop de la escuela la voy a llevar tiene una junta a las seis de la tarde hay un pala llave ay chicos es que yo pierdo todo a la llave entra la llave hey ¿tienes la clave Aubrey? Aubrey la clave a la otra a la otra a la otra chicos ando con chabelita hemos venido al estudio de baile porque porque esta quiere entrar de nuevo las clases de baile ya le dije no quiero que seas con que ya no quiero si quiero porque no voy a estar haciendo esto cada rato tienes que ser constante y tienes que tener paciencia porque luego está no constant porque luego no se quiere salir de las clases pero bueno Aubrey aquí está ahorita no tuve que ir por ahí a la escuela porque su amiga que viene aquí también a las clases de baile espérate también quiere participar en el grupo de hip hop de la preparatoria entonces el papá de la niña las trajo para acá y pues ahorita voy con chabelita a ver que tienen disponible quiero por lo menos una clase de hip hop y otra de jazz y con eso creo que es más que suficiente así que vamos a ver que show vamos a ver que pasa let's go chalita se me jodió una de las luces bueno de hecho dos esa y la que va abajo ahí ahí se jodieron de hecho aquí tiene Rubén yo creo que iba a ir a Home Depot pero no fue o donde era Best Buy que la compran no se vean estas luces y cuando se joden se ponen como azules o de otros colores así que a ver si en estos días Rubén va a traer me hice una shake chicos no tengo muchas ganas de cena pero a Rubén le voy a hacer una pechuga de pollo con espagueti se la voy a dejar ahí lista en el microondas porque está haciendo ejercicio pero yo yo ya me quiero acostar entonces le voy a dejar este su comida ahí lista para que se la cene aquí ya tengo la pastita ya hecha y ahorita le pongo el pollo aquí en la air fryer la pongo a que se caliente que se caliente y la voy a poner aquí con ay wey con una mano no puedo ay con una mano no puedo eh Chabelita está cenando cereales no quiso espagueti es que hicimos espagueti el otro día y sobró y la tarde comió yo creo que ahorita ya no trae no trae ganas de espiguiar también la Penny está cenando está cenando mi niña ay que hermosa pinche Penny pinche Penny loca cray cray pinche Penny loca cray 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 ok mis amores déjenle preparo la comida a Rubén se la dejo lista para que cuando termine de regreso se la coma y a ver si mañana también le pongo otra pechuguita para que se la lleve al trabajo ok dejen hacer esto mis amores vean ahí está la cena de Rubén es pasta con pollo y brócoli se la voy a dejar aquí el pollo está calientito pero para cuando termine yo creo que se le va a enfriar así que se lo voy a dejar ahí para que lo caliente chabelita ya terminó de cenar estaba yo aquí lavando los trastes voy a lavar esos también y aquí de lo que sobró le voy a poner el lonche de mañana estoy esperando a que se enfríe el pollo para poder cerrarlo y este brócoli lo voy a guardar ahorita en un tazoncito déjenlo busco de una vez un tazoncito chiquitito ah miren aquí en este aunque no tiene tapadera pero no importa déjenlo cambio aquí ay con la mano ay y me pongo a lavar ya estos trastes chicos y listo y listo canisto y listo canisto oye ya me contestó tu amiga y dijo que que puede venir el 11 de abril a bañarte le dije que ya la orgía porque estás muy apestosa me dijo ok entendido ok así que ya te van a venir a bañar próximamente ocupo agendar la cita cuando se vaya tu amiga inmediatamente para que estés como que al puro mes ok porque si no apestas te huele la cola y te huele todo ok muy bien listo pen y tú andas como si fueras la reina de la casa baja grosera ya me tomé mis shakes chicos ahora me voy a desmaquillar a ver a ver ay se me salió un eructo a ver ya miren ya cama limpia de nuevo porque ya traje todas las cobijas la única que me faltó lavar fue esta y esas no las lavé porque esas la verdad ni las usamos más que nada aquí todo esto pero este ay ya te escuché hombre que quieres treparte ustedes también ay como son chingonas ven y bájate acabo de lavar la funda ven la cama ven y ven y bájate huele a limpio yo sé que huele a limpio huele a fresco huele a fresco ven también tengo que ya lavar la alfombra chicos la tengo que volver a sacar la luz hace que se vea como que súper sucia no lo está pero como que vean la iluminación pero ya copa lavada también vente bájate vente acá bájese bájese acá bájese bájese mira irá irá ahí jale la chingada ahí jale la chingada ahí jale la chingada pam 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 ay como te encanta que te peguen la poncha me encanta ustedes que ok chicos déjenme quitar el maquillaje espérenme chicos ya me voy a listar para dormir oigan ustedes se echaron aquí muy guapas pero ahorita le voy a decir a Avery que las vaya a llevar a su camita porque yo le ayudé a Avery a lavar los trastes hoy ay me voy a tronar la espalda una dos ay que rico que rico me tronó ven Lula un ratito ven aquí ven porque eres viejita ven ven aquí ven con tu mamá ven con tu mamá aquí a ti no te estoy hablando bájese bájese ay que chismosa eres porque es chismosa si ya te hice cariño si sabe cuanta cosa ay que chismosa eres bájese a su cama ya bájese bájese quiero que se baje la peli bueno chicos ya me voy a despedir de ustedes les mando un abrazo un beso muy grande muchas gracias por haber estado en este vlog los queremos muchísimo ah no les platicé de lo de las clases de baile de hoy ya la inscribí de nuevo y comienza el próximo lunes lunes y martes le va a tocar la clase así que bueno pues a que le eche al baile que le eche al baile hongo pero bueno me despido de ustedes chicos les mando un besote los quiero y nos vemos en un próximo vlog chao buenos días chicos good morning como les amaneció ya despertando aquí ya tendimos la cama ya este me estoy básicamente mentalizando preparando para un día caloroso chicos hoy toca hacer eh nalga nalga oigan vean las piernas si me están creciendo vean me siento me siento vean más llenita vean esto 140 libras chicos ahí voy obviamente estoy flexionando pero si quisiera construir más musculito en las piernas la parte de atrás ahí vamos vean vamos a darle listas andamos en short chicos el día de hoy porque va a ser calor y este el garage me imagino que va a estar caliente ya para estas horas pero si chicos ahí va como ven chicos me gusta este peso 140 libras creo que se me ve bien igual si bajara unas 5 librillas no creo que me viera mal pero entre 135 y 140 es donde me quiero quedar mido 5 5 6 5 6 pero bueno ya estoy lista a pasar mis ejercicios quiero ver si hoy vamos a casa de Tania a hacernos las uñas porque las traigo horribles de París horribles de París mal plan y el día chicos se los muestro está muy bonito vean ahí anda la peni ahí anda la peni miren acá anda la peni cray cray hablando de la alberca otra vez chicos se supone que iban a venir ayer pero como dos empleados de la de la compañía no trabajaron lo pospusieron hasta el próximo viernes ahí está la lulu y la princes ay que hermosas ay que hermosas ay que hermosas si el día está bastante agradable chiques bastante chiques bastante bonito bueno este ya vamos a hacer ejercicio porque si no se nos pasa el día se nos pasa el tiempo se nos pasa en la forma y tenemos que echarle ganas ok bienvenidos si no están suscritos al canal suscríbanse dejen like comenten compartan y ya saben vamos a ver voy a agarrar mi teléfono y amamos estamos aquí chicos pero saben que se me olvidó este se me olvidó el cosito que utilizo para poner el teléfono aquí para cuando quiera yo grabar historias a veces se me hace un poco difícil porque como que no hay muy buena iluminación aquí chicos ven estas lámparas que están aquí le he dicho a Rubén ay Rubén 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 que traiga el mismo eléctrico el eléctrico que nos arregló que nos arregló no me acuerdo que nos arregló el eléctrico no me acuerdo pero es que estas lámparas Rubén ya les ha cambiado el foco y como que son muy viejas y ya no hacen ese tipo de foco no sé qué pasa pero cuando le ponemos el foco como actualizado como que no como que no sé qué pasa y inmediatamente se quema entonces necesito que me cambien todo ese sistema el eléctrico porque aquí no hay buena iluminación entonces bueno anyway vamos a hacer ejercicio chicos y voy a traer también mi cosito para las historias le vamos a hacer un poco de pierna con glúteo como les digo vean las piernas ahí van chicos ahí van las piernas ahí van ahí flexionando pues sí este ahí vamos esperando yo no tengo casi pantorrilla chicos como pueden ver pero las trabajo siempre que hago pierna las trabajo porque pues yo soy de pantorrilla muy flaca siento que me crece más facilidad esta parte de aquí arriba que la pantorrilla pero pues ni modo así es la vida tal vez no ahí está el trash chicos hemos venido a un swamit uuuh tenía muchísimo tiempo de no venir a uno este pasé por las niñas a la escuela les compré habits yo me compré una ensalada para no andar con hambre y venimos en busca de unas cositas oh god oh god oh god imagínate imagínate ok vamos a ver chicos si encontramos lo que encontramos por aquí abre hay que ver por donde entramos por aquí ábrele por aquí un indoor swamit es lo que tenía oh aquí tienen un montón de cosas vamos a buscar pues por lo menos nos está haciendo calor ¿verdad Auri? está fresco mira tienen jeans mira eso están bonitos Auri ok vamos a buscar chicos andamos viendo si ir a picolandia y Auri quiere unos pantalones así y me dice que me compre yo unos también así así que andamos buscando esos están lindos están bonitos yo no sé mucho de usar este tipo de pantalón pero este igual también tenemos una fiesta como tipo cowboy cowgirl y puede que me funcionen también para eso como este lo veo como que está medio chueco ¿no? o será el maniquí que está chueco I don't know pero bueno acá tienen todos estos vean a ver si está probando unos ahorita y vamos a ver qué tal le quedan chicos hemos llegado a la casa después de muchas horas fuimos al suami a ver si encontré algunas cosas que andaba buscando yo no encontré todo lo que buscaba pero mañana intentaré de nuevo este fuimos a casa de Tania a cerrarnos las uñas y vean qué bonitas me las dejó todas del mismo tamaño todas parejitas todas bonitas vean qué chulas hermosas de preciosas Tania si sabe las de Ari como quedaron a ver tus uñas a ver hija es que ya no tenía piedritas Tania solo puso estas pero están bonitas también mire ay no enfoca no enfoca bueno vean mañana les muestro lo que compramos chicos porque ay ya estoy cansada son las es la medianoche tengo que quitarme el maquillaje y demás eso todavía hay que alistarse ya chabelita se fue a dormir que tiene muchos sueños pues les ya es bien tarde pero mira poquito agua poquito agua ya para descansar pero si chicos vean Tania me hace las uñas y si me las hace bien porque ella si sabe ella si sabe traigo el pelo en una colita porque estaba haciendo mucho calor hoy estuvo muy 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 caliente chicos pero ya a dormir a dormir a dormir encontré unos pantalones chicos mañana se los enseño mañana les enseño más cosas es que les digo que ya ahorita estoy cansada ni vi la el arte que hizo es como una ciudad a ver está como doblado es como una ciudad ese es el dibujo que hizo hoy Ori en su clase de arte pero bueno chicos ya vamos a descansar está cerrado aquí todo esto las perritas ya están descansando y a dormir bueno chicos me voy a despidir de ustedes mañana los veo no me gusta dejar el garage abierto porque uno nunca sabe aunque está la la alarma pero de todos modos hola chicos me despido de ustedes les mando un beso enorme los quiero muchísimo y ya saben que si ellos quieren nos vemos en el vlog de tomorrow chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.